Ya. 8.33, Elvia Gómez, bienvenida, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Bueno, pues hoy es lunes de Periodismo Educativo y les voy a platicar cuáles son las claves para marcar la diferencia en nuestra vida, en nuestro camino, en la empresa, en el trabajo y en la oficina. En todos lados. En todos lados. Bueno, pues fíjense que por ahí dice Gandhi que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Ya. Sobre todo que pareciera que para algunos están esperando que los demás sean los que primero den el paso. Ajá. Y esto es para quienes no se esperan a que las cosas allá afuera cambien, sino nosotros desde este pequeño granito de arena lo estamos haciendo. ¿Cuáles serían estas diferencias? Son siete claves. Una sería ser proactivo, es decir, que tengas la iniciativa, que no esperes a que las cosas suceden y sobre todo cuando tú, por ejemplo, en tu área de trabajo o en tu área personal, que no te quedes con esta cuestión de es lo que nada más me toca. Es decir, yo nada más voy a hacer lo que me corresponde. A mí me dijeron que nada más, por ejemplo, en casa, ¿no? A mí lo que me corresponde en casa es esto y no doy más porque ahí los demás háganle como todo. Cosa complicada. En el trabajo sucede lo mismo, si solamente somos de los que está de no me corresponde esto y puedes inclusive dar un extra. La gran diferencia de las personas que son el cambio que quieren ver en el mundo, que constantemente proponen, que dejan huella en lugar de dejar marcas. Las cosas son las que son proactivas. A ver, dime. Pero para no echarle el extra, para no hacer esto, a lo mejor es cuestión, no tanto de falta de ganas o no querer colaborar, sino que no hay motivación. Se me figura algo importante. Fíjate. Tienes que estar motivado, ¿no? Sí, lo que tú dices, la motivación, fíjense que es una cuestión interna que viene de como esta, algo interno que solamente tú lo puedes desarrollar, pero pensamos que la motivación viene de afuera. Sí. Y alguien que es proactivo no necesita que le anden echando porras para hacerlo. Pero no todo el mundo es proactivo. No, no todo el mundo es proactivo porque su mirada siempre es hacia afuera. Entonces, como no hay suficiente motivación, no me están echando porras, pues como si nadie se da cuenta que lo hago diferente. O sea, el punto es de ser proactivo y que tengas una motivación correcta, es porque no lo estás haciendo para ver que los demás te echen porras, ¿eh? O sea, no lo estás haciendo por interés. ¿Cómo se dice? La combinación de ambas cosas, yo creo que sería un espléndido resultado. Sí, la combinación de que tengas una motivación personal y que no estés que te anden diciendo tú puedes y eres, o felicidades por esa diferencia que marcaste, es la gran diferencia. Ser proactivo. Entonces, usted no se limite nada más a lo que le corresponde. Si puedes dar un extra, dalo. Poco más. Y el punto es que también estas personas son las que hacen que valga la pena, hacen que valga el esfuerzo. Vamos a dejar de decir la pena porque entonces vamos a colocarnos siempre, haz que valga la pena. Entonces, todo es un sacrificio. Todo es penoso. Sí, todo es un sacrificio y entonces todo cuesta mucho y por eso no lo haces. Haz que valga el esfuerzo. Haz que valga el esfuerzo. Es decir, donde estés parado, da este, o sea, estás, no puedes estar como nada más por estar. Sí, no. O sea, donde estés, donde te comprometas es porque haces que valga el esfuerzo. Apasionate por lo que haces. Esa es la gran diferencia de las personas que dan, hacen, marcan un cambio. Es porque en verdad se les nota la pasión. Tú creerás en esto, no, pero inclusive es una cuestión de energía. Algunos ya lo han, lo han como, lo han puesto como, es una cuestión de vibra. No. Hay gente que tú dices, la ves y te contagia esa energía de, 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 si te puede. Te contagia. O te contagia la otra. La otra. O sea, hay gente maligrosa. Sí, sí, sí. No es la gente que siempre te va a poner peros, que no llega puntual, que, que siempre, o sea, siempre va a haber un obstáculo porque no hace las cosas y entonces, pero la gran diferencia de quien sí es un, marca la diferencia es la que no pone peros, se hace responsable. Claro. No anda mandando mal la vibra. Apasionate y son personas apasionadas. Concéntrate en lo pequeño. Las personas que marcan la diferencia se concentran en lo pequeño. Ojo, no significa que para Toyo, todo, para ellas todo sea pequeño, sino que saben que cada esfuerzo pequeño logra un gran, un gran resultado. Y también por eso no son personas que constantemente se frustren mucho porque para ellos, como saben que cada detalle, cada paso que van dando en su vida tiene un para qué, tiene un fin en, en este gran proyecto de camino, lo valoran tanto y lo agradecen que no se frustren a la primera. Porque también son personas que son realistas y realistas que se paran en su realidad, que dicen, estas son mis herramientas, ¿qué puedo perfeccionar? Y las perfeccionan y finalmente las vuelven como una maestría. Sí. Son buenazos en lo que hacen. Y también en este sentido se capacitan constantemente y son también los que no pretenden tener todas las respuestas. Claro. O sea, no van a ser todólogos y son de las personas que honestamente tú les puedes preguntar algo y te dicen, no lo sé, pero si quieres te lo investigo. Sí. Y puede ser que no tenga todas las respuestas, pero podemos indagar. Es una persona que inclusive tiene una honestidad ante la vida. Claro. Tú sabes que las personas que marcan la diferencia es mucho por el trato, no solamente hacia los demás, sino que tienen un diálogo interno tan honesto con ellos mismos que hacia el otro se les plasma. Esto es bien importante. También se fijan objetivos reales. Es decir, si tienen un gran sueño, lo van poniendo lo que decíamos en estos objetivos paso a paso y cada paso que dan no van dudando de ello. Igual no pueden tener todas las respuestas, igual hay cuestiones que no saben, pero ¿sabes cuál es su característica? Que siempre están dispuestos a aprender y también algo importante que lo que decíamos la vez pasada, siempre están en este aprendizaje constante y si no saben algo, tienen esta gran empatía de poder conocerlo de manera diferente y que no les da miedo hacerlo diferente. Sí. ¿Te suena? Me suena. ¿Te suena? ¿Estás trayendo a tu mente algunas personas que han dejado huella, que marcan la diferencia o de pronto nos cuesta trabajo ubicarlas? ¿Traerás? ¿Crees que haya más personas que marquen la diferencia? ¿O hay de pronto más personas que se colocan en el pesimismo, en el no puedo, en el no, nunca hay una respuesta? ¿Cuál crees que sea la tendencia, Sergio? Yo creo que hay mucha más gente que sí se avienta a hacer las cosas, que son optimistas, creo. Según he podido yo ver. Sé también de muchas personas que se dan al pesimismo y no hacen las cosas, pero creo que es un porcentaje menor. Y que deberíamos transitar cada vez más que al optimismo, porque, por ejemplo, hay muchas personas que piensan que optimista es decir y pensar solamente cosas bonitas y echarle porras a todo mundo. No, el optimista es el que, o sea, su pensamiento es un pensamiento de realidad, de posibilidad, de, bueno, si me cerraron esta puerta, abro otra, pero tiene mucho que ver con las acciones, no solamente es pensar bonito, no. O que te venga y te mande tus, por WhatsApp, tus bonitos pensamientos de buenos días a todos, ya eso. No, tiene que ver con que es una persona que inclusive ante la adversidad, su manera de reaccionar ante la adversidad es totalmente diferente porque son personas que esa adversidad la van a tomar como una maestría. O sea, va a haber un aprendizaje. Si ya hubo en esa adversidad dolor, ese dolor lo honran con el aprendizaje que sacaron de esa experiencia. No tienen miedo a experimentar lo que decíamos y también saborean su trabajo en las relaciones donde se ubican, lo saborean de tal manera, pero ¿saben cuál es su manera de saborearlo para una persona que marca la diferencia? ¿Cuál es? El agradecimiento. El agradecimiento. El agradecimiento. Sí, fíjate que sí. No, yo no lo había pensado, pero sí. Las personas que saborean la vida es porque agradecen. Porque agradecen. Y agradecen cada circunstancia, cada detalle, cada posibilidad. Esa es la gran diferencia de que alguien marque la diferencia. Y también son personas que evalúan sus resultados. Es decir, no solamente es que se pongan metas, hacen un proyecto, verifican sus relatos, sino también se dan la oportunidad de decir, ¿cómo va? Evalúan cómo van en el camino. No les da miedo de pronto enfrentarse a la realidad que tal vez algo no les salió. Para ellos inclusive el fracaso lo pueden reconocer, pero no se quedan en el rollo de ya fracasé y eternamente su mente puede jugarles este juego de ya, pues si ya fracasaste no lo hagas otra vez. A ver, el fracaso para que me sirvió es la gran diferencia. Cuando lo convierten en una maestría. Me parece que si fuéramos más personas cada vez que eligiéramos marcar la diferencia y dejar huella en lugar de marcas de estas de cicatrices, o sea, me estoy refiriendo a marcar la diferencia que se note que pasaste, ¿no? Pero la diferencia es que hay unos dicen que se note que pasé, pero la estela es medio oscura, medio intensa, pero hay quienes a su paso te dejan un buen sabor de boca, te dejan una buena energía, reconocen. Fíjate, las personas que marcan la diferencia no son personas que normalmente hablan mucho de ellos, sino que son personas que tienen la habilidad que cuando estás con ellos te hacen sentir, en este caso también contigo mismo, que esa es la gran diferencia. Son los primeros que pueden ver en ti esta cuestión de brillo, de éxito, de reconocer. Son las personas que pueden reconocer, dicen por ahí y lo creo firmemente, que solamente puedes ver lo que habita en ti. Entonces, como imagínate, estas personas están llenas de posibilidad, pues en el otro van a haber posibilidad. Sí. Pero si hay una persona que está en la otra cara de la crítica, la envidia y demás, es porque en realidad eso habita en ellos. Una persona negativa no te puede dejar ninguna cosa. No, porque también van con una bandera de te lo digo por tu bien, pero ya te dieron la estocada. Pues, ¿qué estoy haciendo mal? No, alguien que es una persona que marca la diferencia te va a poder dar un buen consejo. Claro. Parado en realidad, pero constructivo. Sí. Y alguien que está en el otro lado es destructivo totalmente. Hasta te vas a quedar desmoralizado después de hablar con esa persona. Si no te dan ganas de hacer nada. Esa es la gran diferencia. Imagínate si los educadores, si los que están en las cuestiones de gobierno, si en todas las áreas de trabajo fuera su común denominador, marcar la diferencia, este mundo caminaría diferente, ¿estás de acuerdo? Pero tenemos muy pocos marcadores de diferencia, muy pocos. Y no, pero también, como hay pocos, ¿qué tal si el día de hoy decidimos yo, propiamente, cada uno decidir? Marcar la diferencia en algo, ¿no? Exacto. Lo que sea. Es una cuestión propia. Lo que tú dices sí es muy cierto. Se necesita una motivación propia que no vengan a echarte las forras o porque vas a salir o vas a salir en las ocho columnas para que te lo reconozca. Sí, la motivación es externa, es importante y la interna es importante. La más importante. Importantísima. Exacto. Y que lo que haces no es para ver que los demás te lo aplaudan o lo vean. Alguien que marca la diferencia lo hace por convicción propia. Por supuesto. O sea, es el que tampoco se va a pasar el alto. No porque esté la patrulla viéndolo, sino porque sabe que es lo correcto. O sea, tienes que respetar. Esa es una persona que marca la diferencia que no le van a estar correteando para que haga lo que le corresponde. Las motivaciones se sirven para emprender y para no emprender. Exacto. ¿Qué cosa? Cosas negativas. Así de fácil. Y pues la invitación del día de hoy. Muy bien. Hagamos que marquemos la diferencia en nuestro entorno, en nuestras relaciones personales, en nuestro contexto. Y bueno, pues me parece que cuando caminas desde esta perspectiva, el camino no es que sea más fácil o difícil. Simplemente lo vas a vivir en agradecimiento. Claro. Pues ahí está. Déjame mando saluditos a Marta, a Gaby Castorena, que ya está iniciando la semana con nosotros, a Adriana Toledo, que nos está viendo, a mi querido Héctor Guardado, hasta Miami, Florida, que por cierto, que nos platiquen cómo anda por allá el huracán. Creo que ya está. Todavía no les pega. Ahí va, ahí va. Ojalá que baje la intensidad. Por las Islas Abajo, por las Bahamas, va a pegar. Va a pegar, pues. Pero mira, ¿sabes? Por ejemplo, en Florida tienen toda una cultura de prevención. Sí, claro. Que totalmente diferente en México, ¿no? Y están acostumbrados a eso. Exacto. Y marca la diferencia, porque en lugar de esperar el gran caso, ellos se prevenchan. Y esto hay que reconocerlo. A Leti Saavedra, también buenos días. Y bueno, pues ahí está la invitación del día de hoy. Mi pregunta sería, a ver, hagamos un análisis. El día de hoy, ¿cómo en mi entorno estoy marcando la diferencia? Hay que ver. ¿Cuál sería tu marcar la diferencia el día de hoy para ti? Marcar la diferencia, no, no sé. Ahorita no sé. Bueno, pues nos vamos con esa tarea. Pero vámonos con esa tarea. Sí, ahorita no te puedo decir eso. Yo diría, por lo menos donde vayas, ve con toda la tira. Bueno, eso sí. No, o sea, donde estés, ya, ya, oye, ya te levantaste, ya fuiste, ya, aunque sea lunes. Pues haz. Pues haz que valga el esfuerzo. Haz. ¿No? Haz. Y me encantó una frase que decía, haz que valga el esfuerzo, haz que valga la alegría, haz que valga la levantada. Pero ya no vamos a decir que valga la pena, porque si no, pues andamos generando puras situaciones de pena. Sí, ya de cuenta que sufro cada vez que emprendo algo, no. No, pues ya, cambiemos también nuestro diálogo. A mi querida también, Bárbara Guardado, que ya está conectada. Y vámonos, porque hay mucho que empezar en esta semana. Muy bien. Síganme en mis redes sociales, Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio, en el Twitter, Elvia Equilibrio, y ya estamos en YouTube para que se puedan suscribir. Perfectamente. Gracias, Sergio. A ti, Elvia Gómez. Como siempre, un verdadero gusto. Igual, gracias. Empezar el lunes así es marcar la diferencia. Adiós, adiós. Pausa, venimos. Adiós.